Hola, les saluda Alex Blanco. Seguimos en la ciudad de Santa Tecla en este primero de enero. Estamos en lo que se llama el Festival de Puertas Abiertas en esta ciudad, que es una actividad promovida por la Alcaldía. Aparentemente hay un Instituto de Cultura que se llama Mitecu. Y esta actividad se desarrolla en viernes, sábado y domingo de 4 p.m. a 10 p.m. Y los que estaban preguntando qué se había hecho el gato que me acompañó en el video del primer pago, si pueden verlo aquí, el gato Benito, pues sigue estando en la casa, creo yo, todavía está. Y ahorita en este Festival de Emprendedores le he comprado esta camita, porque el gato ya lo requiere. Así que esto es lo que estamos haciendo. Saben que parte del canal se está dedicando a la promoción de emprendedores. En concreto, en la que tenemos, nosotros pertenecemos, porque va a decir que como el canal de YouTube, también estamos prohibiendo la iniciativa de Durante y CV Accesorios, que ya la han visto en otros videos, donde hemos entrevistado a Karen, que es la productora del canal y también es la propietaria de la iniciativa Durante y CV Accesorios. Así que estamos muy metidos con lo del emprendedurismo. Y pues vamos a dar una pequeña vuelta aquí por la zona del Festival de Puertas Viertas de Santa Tecla, donde los emprendedores están pues vendiendo sus productos. Veamos. En una sección de unas cuadras atrás está más o menos solo de comida, pero aquí tenemos artículos varios como accesorios, champú y jabones. Y pues también está, muchos de los puestos que están a los alrededores han abierto sus puertas y también forman parte de esto. Estoy llegando casi al final de donde está activado este festival. Pero realmente es más grande porque cubre aproximadamente tres cuadras de aquí de la ciudad de Santa Tecla. Y como ya lo decía anteriormente, este es el ambiente que se está viviendo en esta ciudad el primero de enero. Muchas personas están saliendo a las calles a comprar obviamente productos de naturaleza, pues accesorios y demás, o simplemente comida. Así que así es el ambiente que se vive en este Festival de Puertas Abiertas, aquí en la ciudad de Santa Tecla. Por el momento eso sería todo mi reporte. Hoy el primero de enero del año 2023. Soy Alex Blanco, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Atardece en este momento la ciudad de Santa Tecla. Cuídense. ¡Chau! itzit啦. Adiós. products de doen el tema. Adiós. 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 Adiós.